¿Ahí, ahí? Ahí está No vas a estudiar Es que tenía planeado Pero me da paja, amigo Encima no la tengo libre La tengo, tengo, tengo Para hacer, tipo Por la puta enorme no me pasó malo Y ahí, dije De última me fijo ¿Con Karo? No sé Para no ser cagada Para preguntarle a Fede si Karo se lo llevó algo Sí Y probaste, sí, vi el Firewall Que lo estaban probando Está, boludo, está Muy bueno Pero, no te jodo Después de estar ahí, no sé, cinco minutos Jugando en la realidad actual Cuando te sacás los casos Quedá re loco Te quedás re loco Te quedás de agarrar los tiros Como cualquiera Cuando llegó Lucas Yo le estaba apuntando No, yo ayer hice un ternerito y me fui a jugar a la pelota ¿Cómo se llama esto? ¿Hace qué? Me llegué el 12, amigo ¡Dos días nomás! ¿Qué, te pudriste de las alitas? No, me las saqué para probar ¡Señor del día! ¡A ver! ¡Señor del día, sezante un placer de la pequeña ¡No! ¡No! ¡Y tú! ¡Como está en la placer de la que sepas del día! ¡No! ¡No! V gångo está en la placer de la calle ¿A dónde se fue? No sé si la estoy intentando de... ...vada, está ahí, me gusta para el Star Wars... ...y quiero la casa de Star Wars... ...y quiero la casa de Star Wars... ¿Cuál? ¿La que tiene el osito de Darth Vader? Tiene... es la cara de Darth Vader... ...y Star Wars... ...y dice Star Wars... No, no, es solo la galaga... ...ah... 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 ...yo sé lo que... ...estás hablando en los... ...ah, tengo la foto que está instalado... ...yo creo que la vi por coso... ...por internet esa... ...la que me está diciendo... ...ah... ...vos sabés que... ...esos son de los pop... ...son tacitas pop... ...sí... ...me parecía, ¿no? ...porque era muy parecido al pop... ...eh... ...los vende... ...los... ...los vi allá en Estados Unidos... ...eh, en Estados Unidos... ...allá en Paraguay... ...había uno que tenía la cabecita de Kylo Ren... ...que era re lindo, mío... ...ah... ...te querés tapar, hijo de puta... ...mira el quilombo que está haciendo... ...que pasa, ¿te querés tapar? ...Dios mío... ...ordené la cámara recién... ...y yo te querés tapar... ...dale, metete... ...dale, culiao... ...ah... ...ah... ...eh... ...a... 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 ...viste que... ...supuestamente no te... ...cuando pasan los... ...los... ...los mil pesos no te la tienen que cobrar... ...no... ...a mí no me lo cobran... ...me lo cobran... ...es que, boludo... ...hay... ...hay cosas que pasan... ...los dos mil y me lo... ...y... ...tipo cosas... ...estúpidas... ...que me lo cobran, amigo... ...excepto este... ...este me pagué... ...cuatro mil quinientos... ...y... ...claramente no me lo iban a tener que cobrar... ...porque si no se pudría irse... ...no... ...soy... ...nivel... ...dos... ...imaginate... ...eh... ...jeje... ...y cargué mi igualada... ...de último... ...a ver rey... ...ya que estás... ...dios mío... ...ojalá llegue... ...estale... ...ojalá llegue... ...cuando esté en casa, amigo... ...porque vamos a estar en la... ...en la unki... ...cuando pase eso... ...no, vamos a la mañana... ...má, igual te podés llegar... ...loces de la mañana... ...ah... ...listo... ...ah... ...ah... ...que ahora te llevo... ...te llegaban las cosas... ...la gran mayoría... ...me solían llegar a la tarde... ...pero... 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 ...que hubo... ...que me llegaron... ...a... 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 ...voy abajo... ...voy abajo... ...voy al otro... ...voy al otro eco... ...ah... 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 ...no... ...caí al lado tú... ...ah... ...ah... ...yo... ...lo... ...tengulito de mierda... ...sí... ...le pegué dos... ...dos veces bien... ...viste... ...cuando te dejas... ...y hasta ahí llegó... ...y hasta ahí llegó... ...no... ...con la plata que ganaste... ...locos... ...o no? ...sí... ...porque como... ...todavía no me voy a comprar la combo... ...que... ...hace que la mente ha integrado... ...todo ahí me llega... ...hoy... ...ahora... ...guíame... ...si? ...ahora esta. ...este acá abajo... Le saqué 20-20 nomás, amigo, que triste Sí, yo le saqué 20 con los tres tiros que le hice Decí que estaba... Igual tenía escudo cuando le disparaste Me duele, no sé, no... ¿No te sentís cómodo? Me molesta el mouse porque el cable me queda... El tipo, sacé el teclado ese para probar por donde iba a meter el otro cuando me che Y me queda el cable como... Si, cuando me che el otro voy a probarlo de forma de que me quede arriba este como que tenía Sí, pasa Creo que sería la mejor elección Mambo lo damos Están ahí Y hay uno acá Sí, sí, lo veo El otro va a salir Sigue curándole Estaba una bala el hijo de puta No Me dice Mr. Bombas No No No, la co... Me decían Mr. Bombas, ¿viste? Mr. Bombas ¿Con granadas? ¿Con granadas? ¿Con granadas? Tenía 6 granadas, empezaron a explotarlas, dicen como juntos No No ¿De acuerdo? No 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 Literal. Está ahí la gente. Apenas sabe disparar, amigo. Es un bot. Eres un bot, amigo. Sí, es un bot. Me asusté, amigo. Au. No sé, puso una pared y me asusté, boludo. Pero después vi cómo estaba disparando. ¿A la nada misma? Boludo, ¿qué? No sé, hoy usted nos dijo que nos ibas a quedar acá en la casa de aquí. Sí. Ah, ¿se quedaron a dormir? Porque tipo, para... Nos dijo que nadie nos podíamos quedar. Oh, mira, podemos cambiar al acá. Uy, se quedaron más, cariño. Uy... Para ir a trabajar. Sí, y después ahí se iba a trabajar. Bueno. Le despertamos a Fede. Bueno, Lucas se lo despertamos y le decían, Fede, está sonando alarma, no sé qué. Fede se levantó y se quedaba venido. Sí. Y nosotros también, no, 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 está agarrado al mío. Espérame. ¿Qué pasa, Maru? ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. ¿Creo que te abra? ¿Me abrís, por favor, la puerta? ¿Y qué te pasa? ¿Me estás escuchando y no me abrís la puerta? No, era... Estoy con auriculares. ¿Cómo voy a escuchar a alguien? Ah, bueno, dale, abrime. Dale. Mi prima pensaba que no le abría porque no quería. Bueno, espérame, ya vengo. Cubrime. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes también me desperté en el tanto bien. Yo qué? Y es que no me voy a avanzar, boludo. Que con loca me estoy quedando de rita. ¿Qué pasa? Se queda dormido. Y... No tengo que tomar el Uber. Oh, cómo me lo cagaron a pedo, mi. Sí, te tengo que ir caminando. Pero igual tampoco le queda tan lejos el trabajo como para que vaya caminando. No, no sé, no sé. Es inmune a mí. Digo. En una, estaba moviendo un video con Dela que ella sabía dormido. Sí. Y le pasó lo mismo la otra vez. ¿Te acordás que nos habló sin sentido? Sí. Se levantó. Dijo. Eh, eh, eh. Dijo. 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 ¿Qué? Un sencilla, dice ¿Qué? Y decimos ¿Qué? Y dice nada Y se acostó y se dormía Dios Todo el hecho de verlo ¿Y? ¿Entraron bien ahí en esa pieza? No dormimos, boludo, porque había un colchón suelo Ah, viste boludo, eso es lo que pasa en la casa de feo, amigo Ahí hay un batiz Ponle el aire Dejamos No me van a arreglar, Diego Para nosotros no podemos Hace... desde que pusieron el parche está hace Si, somos boludo Bueno, pues eso que ni a... Hasta en el... Hasta en el... Ahora está en el salvo, le derro los puntos mío y le pego perfectamente No es una bronca porque tengo arremobálico Es que sí boludo, parece que estamos en modo caramelito y recién venimos boludo Oh, hay uno acá ¿Tengo? ¿Tengo franco? Eh, tengo, tengo, tengo franco Yo tengo un mini, por si acaso Yo tengo un mini, por si acaso Tengo ruidos de algo ¿De un cofre? ¿De un blanco? Qué buena inversión estas quieren Si Está arriba creo, ah no, está abajo ¿Tengo un paro cuando no sabía? Ah mirá, nos podemos currar acá Ah, no, 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 no hay nada No, no hay nada No, no hay nada ¿Qué pasa? Ah, no hay nada No hay nada Dale, 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 dale. Vos pegale, vos pegale, vos pegale. Mirá, gracias, nos lo rompieron ellos. Se iba a partir la nariz, amigo. Me sacó sin debida. Toma, puto, bacana. Leviente de la espalda por la boca. Francaza por derecha, sí. ¿lo mataste? ¿lo mató alguien de la derecha? a la derecha tambien le esta disparando no se, pero deleteado mio esta con metal, ya se quedo sin materiales es que si amigo viste, ya cuando le empezamos a disparar y paso metal de la nada amigo dije, F chabón me disparan sabiendo que estamos pegándole algo para mi era, primero, dejarnos que terminemos de disparar y ahí dispararnos dale yo no se si yo yo la derrapaba porque traspasa las paredes viste boludo, esta golpe eso a mi me mataron asi amigo imaginate un poco mas me explotaba la vena de la cabeza ese palo que sea allá no me deja montar a mi no me deja, no me carga la textura que hay frente hay pi por allá porque vi como se cerró una ventana de lana como en 2000 estamos inicio 2020 siguen habiendo torres amigo si no esta es la temporada 1 hasta la temporada 3 hasta la temporada 4 no me vas a adiantar esta es una persona si amigo si amigo si amigo soy un coso rojo amigo como no me van a ver a mi vos sos un cosito que estrella luce esta es una gargola tengo el soundtrack de de mandalorian amigo tiririri cambiaron del lado de la escalera por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui estan ahi 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 dos por lo menos estan los dos ahi boludo escucho rafagasos de fusil de salda en nuestras espaldas si lo vi lo vi lo vi ah fue para el drop cambio wow wow porque hay que estos bajan cuidado la espalda leo estoy rompiendo leo bien pero que equipo me molesto amigo oh pino pino lo que es el combo el combo de la de la p90 es impresionante porque bajaron ah bajaron? bajaron? si se murio uno? si 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 pero estan ahí abajo eh literal estan en la parte de abajo uh marque matele eh como se llama esto si van a sacar la p90 yo iba a sacar la mp5 amigo eh 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 era o lo abrian el ano de una u otra forma de cualquier lado estan ahí estan recogiendo el otro ah amigo estoy muy loco ah estoy haciendo el punto oh le di le di le saque el 105 le saque el 105 en espalda casi casi le di vamos al punto vamos al punto porque ah ah eso no no oh le di le di le di acá se afecte ah lo quieren ir a buscar amigos 272 279 en la cabeza le di voy 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 con vos voy con vos ah ah vos estas con el bazooka dale bajamos 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 borramos como bajé ese chabón amigo no la vio ni en figurita no me sacaron vio 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 si es un poco lo chava y pasa que me aprovecho es como que haces el intercambio de armas y justo le pega al arma y no te genera daño creo toma eh vos te copias de arreglar eh tengo una el corredero pero esta de que no lo mató no 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 usalo usalo no me gusta amigo como lo sentias hijo de puta amigo si 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 yo no 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 si no 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 es hay que no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! ¿Viste eso? Esa cosa cuando juegas contra mucha gente que te quiere editar. ¡Ay Dios! ¡Qué chabón virgen!